La cantante Beyoncé está muy orgullosa de su embarazo y le encanta compartirlo con todos sus fans, por lo cual a medida que transcurren sus 9 meses de gestación, publica fotos constantes por sus redes sociales e incluso montajes de su día a día. Este embarazo tan famoso está sirviendo de inspiración para muchas personas en todo el mundo, siendo uno de los últimos inspirados el artista brasileño Marcos Viricus da Silva, quien según información tomada por El Farandi, ha creado una muñeca que viste el traje que Billón se lució en su actuación en los Grammy. Esta muñeca tiene la tan polímica corona de oro colocada sobre un pelo rizado muy similar al de la cantante, pero lo más relevante de este juguete es que incluso tiene una prótesis para simular el embarazo. No es la primera vez que da Silva crea este tipo de muñecas, y es que en su web hemos podido ver a la oscarizada Lupita Nyong'o, a Madonna e incluso a la mismísima Rihanna. ¿Y tú? ¿Le comprarías esta muñeca a tus hijos? Si te gustó el video dale me gusta, y si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal, y así enterarte de los últimos chismes y rumores más calientes de la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!